Gladys Montiel, presidente de la Canirac en Tecate, informó que esperan hasta un 40% de aumento en el consumo de alimentos en esta ciudad, derivado de la llegada de la Semana Santa. Tecate, dijo, cuenta con restaurantes de calidad y alimentos únicos en la región, lo que representa un atractivo no solo para el comensal residente, sino para quienes vienen del interior de la República y del sur de California. Esperemos que en esta Semana Santa incremente el consumo y también incrementen los visitantes, no nada más en lo que es la zona costa, como Rosarito, Ensenada, la parte de Tijuana, sino que también en Tecate, con la oferta gastronómica que tiene Baja California, esperamos que haya varios visitantes del sur de California y que lleguen y pasen aquí a los establecimientos que forman parte de la cámara. Entre un 25, entre un 25, 30%, 40% sería excelente que aumentaran los, ahora sí que los ingresos por la temporada alta de Semana Santa. Con el objetivo de ofrecer al comensal una seguridad de que está consumiendo alimentos higiénicos de calidad y apegados a la norma, Canirac trabaja de manera constante de la mano de organismos como Coepris para actualizar y verificar el estado de los platillos que se ofrecen, particularmente en esta temporada donde aumenta el manejo de mariscos, destacó Gladys Montiel. Tendremos algunas reuniones para ver de qué manera vamos a ejecutar un plan de acción que sea atractivo para los visitantes. También por la temporada y porque sabemos que hay mucho marisco, pescado y ese tipo de insumo, sí Coepris nos está mandando los boletines, las actualizaciones de cómo es que debemos de cumplir los lineamientos. Vamos a tener una reunión con ellos y hasta la fecha seguimos trabajando de la mano, siempre en pro de la salud de nuestros comensales. Por último, hizo un llamado a los nuevos comercios a que se sumen a la cámara y sean partícipes de los próximos talleres y capacitaciones que estarán ofreciendo en las siguientes semanas. Canirac dijo se conforma no solo de restaurantes, sino también de panaderías, tortillerías, cafeterías y cualquier establecimiento que maneje algún tipo de platillo, postre o aperitivo. Para los que son nuevos establecimientos o ya se viene temporada de actualizaciones, el manejo higiénico de alimentos y por lo como los restaurantes tienes personal rotativo, pues cada persona nueva que entra a tu establecimiento, pues las tenemos que capacitar para que ellos sepan cómo, a qué norma nos apegamos y cómo hay que trabajar. Así que en la página estaremos publicando los talleres, las capacitaciones que tenemos para todo el sector restaurantero, también haciendo hincapié que no nada más va enfocado a restaurantes, sino a cualquier grupo que maneje alimentos o condimentos o que tenga alguna relación con algún insumo. También son tortillerías, son delis, panaderías, taquerías, cafeterías que manejan de repente algún postre o algo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.